Llegadas Políticas De Juana Chaos Intenté influir en el gobierno de España Para que tomara la decisión que yo creía correcta en ese momento Que es dejarlo morir Pero yo te digo a ti como ministro del interior Desde aquí desde Extremadura Con la repugnancia que siento hacia ese tipo de personas Que no se muera este cabrón Que no se muera Archivo de Salamanca Aquello se mantendrá y se va a mantener como gran centro de reconciliación Ahora bien, si en ese archivo hay, por ejemplo, actas del propio gobierno de la Generalitat de Cataluña Yo aquí no me quiero pronunciar, pero imagínese que hay actas del gobierno Pues las actas de un gobierno, lo lógico es que esté en el archivo de actas de ellos Creo yo Todo el pueblo de Salamanca Y gran parte, gran número de españoles Entre los que me cuento Nos parece muy mal que se desmembre un archivo Sencillamente para dar gusto a un grupo minoritario Que además no quiere ser español Navarra Pues nosotros hemos puesto una propuesta encima de la mesa Que ni vende Navarra, ni pone Navarra en la mesa Ni hace nada que no quiera hacer la sociedad Navarra o el pueblo, los ciudadanos y ciudadanas de Navarra En Navarra no queremos nada, nada, nada Conductores y alcohol No insistas con lo que has bebido Estás loco si pretendes coger el coche Todos somos culpables de las muertes absurdas que rompen el corazón a miles de personas La solución también está en tus manos Cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen No podemos conducir por ti Y yo siempre pienso ¿Y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo Pues eso es lo mismo ¿Quién te ha dicho a ti Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber Déjame que las beba tranquilo Mientras no ponga en riesgo a nadie Mientras no ponga en riesgo a nadie